Se aprueba en Colciencia es un proyecto que hemos presentado desde la Gobernación del Norte de Santander para lograr el mejoramiento del ganado bovino en nuestra región. Este proyecto permitirá que 210 familias ubicadas en seis municipios tengan la posibilidad de tener ganado hembra, al cual se le va a hacer inseminación artificial y que tendrá una raza mejorada a partir de la genética. Con ello lograremos que cada familia mejore las prácticas, tenga la posibilidad de un ganado que le produzca más leche porque es un cruce entre ganado cebu y ganado hoste. Y tendremos también la posibilidad de que las publicaciones y las investigaciones se puedan lograr desde el punto de vista científico para aportarle especialmente al desarrollo de toda la región. Para el Norte de Santander, que está en una zona de frontera con contrabando de ganado, que tiene dificultades en la zona del Catatumbo con los grupos guerrilleros, este es un proyecto que le apunta no solamente a la investigación, a la genética, sino que se hace en el sitio y que ayuda a la productividad.